Hola amigos de Notro Prisma, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a más de nuestro programa. Estamos en el observatorio en una fecha especial para el rock costarricense. Hoy es la última tanda, por así decirlo, de distorsión, la última oportunidad para ver a Distorsión. Los que no vinieron, salados, no habrá otra. Así es que les vamos a traer la información, pero primero vamos, los nietos tal vez de ustedes vengan, sí. Sí, primero vamos a ir saludando a la gente de distorsión que está con nosotros, a Chico. Sí, bienvenidos y gracias. Para nosotros es un honor seguir adelante, ojalá se pudiera. Estamos. Alberto. Buenas noches a todos, muchas gracias por el apoyo y aquí estamos para dar lo mejor. Más de los Chávez, Jesús. Un saludo a todos, gracias a Chico y a Conexión por estar acá apoyando. Y otro Carlos. Gente, gracias a todos los que nos han seguido durante este montón de años y esperemos no... José Luis. Sigamos con Distorsión y con... en otro prisma. Lindo. Y Mario. ¿Qué tal, Mario? Bueno, Chico, como toda la vida, gracias por tu apoyo increíble a lo que es el rock nacional. Gracias a todos los fans, las muestras increíbles de cariño y de apoyo que nos han dado. Y bueno, estamos listos para patear culo hoy. Excelente. Aplausos, aplausos, por favor. Bueno, se acaba listo. ¿Siguen los proyectos para cada uno de ustedes? ¿Sentan a la gente? ¿Qué, Mario? Bueno, el comienzo listo, está casi terminado. Ya está en su última fase final. Y, bueno, obviamente voy a estarlo sacando en California y posiblemente en México. Había conversaciones, ojalá, que se abra. Obviamente me encantaría sacarlo acá. No depende de mí, sino más bien de la apertura que haya al tipo de material nuevo. Así que estoy a la espera de ver qué sucede con eso. A ver, José Luis. Yo estoy como guima. Mis proyectos están con mis hijos en lo que es la parte musical. A pesar de que están pequeñines, ya estamos invirtiendo mucho tiempo, ensayando, practicando todos los días para hacerlos grandes pianistas. Y, bueno, yo sigo con mi banda. Yo he tenido desde hace mucho tiempo la famosa La Banana. Grupo de garaje y se quedó en el garaje, güey. Y seguimos. Bueno, tema de descendencia, en el cual me van a ver como, esta es como guitarrista y cantante. Con mi hermana también. ¡Caramba! Este, y ahí, pues eso es... Es la otra parte, Jesús. Sí, sí. Es un rock más nuevo que distorsión. Pues obviamente somos mucho más jóvenes. Somos ya, digamos, los hijos de Beto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Jesús? ¿Cómo qué podemos hablar? No me digas que como panda, eso. Porque terrible. Bueno, sí. En un inicio era como punk rock, ahora es más grunge y un poco de alternative metal y una banda así, más o menos. ¿Berto? Bueno, este, yo estoy terminando mi disco como solista instrumental. Estamos en la parte de la grabación de las baterías con Jesús. Y, bueno, sueño con que este año se pueda sacar ese disco. Lo que pasa es que uno es como productor. Con la mujer, Roberto, esto es lunes en la mañana. La verdad es que Mario quiso cantar este tema. Claro, es un tema de otra época. Sin embargo, alguien la tiene que cantar, así que yo lo voy a dar a Karol. Si me enredo, pues me encanta. Entonces. Y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!